Yo vengo como colaboradora de Alba Editorial, que soy la que he editado el libro de Alba. Daniel Tubau es verdaderamente una persona de la familia en Alba. Ha publicado, es más antiguo que yo en Alba, bastante más antiguo que yo, y ha publicado cuatro libros, es de ese cuarto. La Secretaría de Secretas, el guión del siglo XXI y las tarajas del guionista. Están todos aquí, no hay muchos, pero bueno, hay algunos. Y la verdad es que, yo soy novelista, y cuando leí el libro de Daniel, me entusiasmó. Nunca he escrito ningún guión, pero me parece que Daniel tiene esa cualidad que tiene muy poca gente, y que tienen que tener los artistas, o sea, tienen que tener los intelectuales y los artistas, que es hacerse preguntas. Y además de hacerse preguntas, saber colocarse en otro sitio, no en el sitio trillado que la mayoría de los que no somos tan creativos a lo mejor como Daniel seguimos. Todos tenemos un camino en el mundo de la cultura, vamos poniendo nuestros esquemas sobre las obras artísticas, literarias o visuales que nos llegan, y vamos poniendo lo que hemos aprendido, lo que nos ha enseñado nuestra educación. Bueno, en el caso de Daniel, además de lo que ha aprendido, él siempre pone en algo suyo, y se cambia de sitio. Es lo que dicen los psicoanalistas, los psicoanalistas, cuando les dicen, oye, que esta terapia es muy larga y tal, que bueno, no te preocupes que después de cinco años de estar pagándome, un día cambiarás de lugar, y entonces todo mejorará, y es verdad. Pues Daniel es capaz de hacer ese cambio de lugar escribiendo un libro, no le hace falta ir al psicoanalista, no lo sé, pero vamos, escribiendo un libro lo hace. Y entonces, ya ha apuntado a maneras en los libros anteriores de guión que tiene con Alba, que son los que he leído, pero en este ya se estapa totalmente, y empieza a salirse del puro guión, se sale del terreno del guión y se va al terreno del que ve la obra de arte, del que ve la película, del que ve la obra de teatro. Y entonces me parece muy bonito haber roto con todos los esquemas ya, y decir, ahora me pongo en otro sitio y encima doy unas pistas como para cómo se hace eso, de salirse y ponerse en la mirada del espectador. Bueno, no quiero decir nada más, simplemente que ha sido un placer trabajar con él, hemos estado en mi cocina, en algunos bares, en varios sitios, y también decir que Daniel es un absolutamente imperfeccionista trabajando. A mí me tenía un poco agotada porque yo no soy tanto, soy más chapucera. Bueno, tengo un libro que se llama Defensa de la imperfección, ¿eh? Bueno, pero aún así. Y luego también dar gracias a Clemente, aquí en nombre de la librería, porque para los editores tener librerías como estas es un auténtico lujo, ¿no? Ya sabéis que Alba tiene muchísimos libros de guión, de artes escénicas y tal, y tener una librería que pone todo eso en valor y encima que trae un autor como Daniel y bueno, y una persona como Juanjo de la Iglesia es un lujo. Nada más, gracias a todos. Gracias.